El Día Internacional del Diseño Gráfico, también conocido como Día Mundial del Diseño de la Comunicación, se celebra el 27 de abril de cada año por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico y COGRADA y la Organización de Naciones Unidas. Esta asociación fue fundada en el año 1963 en la ciudad de Londres de Reino Unido. Con su reconocimiento, se buscó crear un espacio para dar a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseño gráfico una herramienta de valor social. Aunque se empezó a celebrar en 1991, no fue hasta 1995 cuando tuvo alcance internacional. En el año 2012, el Día Mundial del Diseño Gráfico tuvo un nuevo nombre, y ahora se celebra como el Día Mundial del Diseño de la Comunicación. Johann Schuttenberg fue el inventor de la imprenta moderna. Gracias a su importante descubrimiento, hoy el mundo puede disfrutar de la magia que encierran las artes gráficas. Es por esto que cada año también se aprovecha esta fecha para rendir homenaje a su importante aportación, que ha marcado un antes y un después en el mundo de las artes. La profesión del diseñador gráfico es más bien reciente, y aunque no se conoce la fecha exacta del nacimiento de esta profesión, algunos lo datan durante el periodo de entreguerras, y otros entienden que comenzó a identificarse como tal a finales del siglo XIX. Aunque lo cierto es que puede argumentarse que las comunicaciones gráficas con propósitos específicos tienen su origen en las pinturas rupestres del Paleolítico, y con el nacimiento del lenguaje escrito en el tercer milenio antes de Cristo.